Buenos días, niñas. Es hora de levantarse. ¡Venga, Alice! ¡Naya, hay que ir al cole! Uy, buenos días, mami. Tengo mucho sueño. Ya lo sé, Alice, cariño. Venga, pero hay que levantarse para ir al cole. Vale, mami. ¡Ay, mami! Apájale la luz, que quiero dormir. No, Naya, hay que levantarse para ir al cole. Venga, dormilona. ¡Que no, mami! ¡Que yo no quiero ir al cole! Naya, todos los días la misma historia. Venga, anda, levántate. Y de baño a lavaros. Venga, Alice, me toca a mí. Déjame lavarme la cara. Naya, ¿pero qué pelos tienes? Pareces una loca. Oye, Alice, no te ríes de mí. Yo por lo menos tengo pelo que tú no tienes. ¡Ay, no me digas eso! Pues no te metes tú con mi pelo. Bueno, vale. Voy a preparar el desayuno de las niñas. Aquí tengo las tacitas. Le sirvo la leche. Y ahora, la caliento en el microondas. Y ahora, la otra taza. Aquí está la leche. El cacao. ¡Uy! Y ya está listo lo del horno. ¡Mmm! ¡Que bien huelen los croissants que les he preparado! ¡Les van a encantar! Uno por aquí. Y el otro. ¡Niñas, a desayunar! ¡Vale, mami! ¡Ya voy! ¡Venga, niñas! ¡Darle vueltas a la leche que al final vamos a llegar tarde! A ver, Naya. ¡Venga, a desayunar! ¡Cómeros los croissants que están calentitos! ¡Mmm! ¡Qué rico está, mami! ¡Sí! ¡Está muy rico, mami! Voy a tomar la leche que está calentita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te has manchado todo el morro de chocolate! ¡Eres como un bebé, Alice! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, Naya! ¡No te ríes de mí! ¡Tú también te ríes de mí, Alice, en el baño, por los pelos que tenía! ¡Era una broma! ¡Pues esto también es una broma! ¡Venga, niñas! ¡No os peleéis! ¡Términad de desayunar ya y al baño a lavaros los dientes! ¡Venga, que es tarde! ¡Tenéis que vestiros! ¡Vamos terminados, mami! ¡Muy bien, niñas! ¡Venga! ¡Pues al baño! ¡Vale! ¡No, ya! ¡Déjame! ¡No! ¡Déjame! ¡Que tengo que escupir! ¡Bueno! ¡Niñas! ¡Ya habéis terminado! ¡Sí, mami! ¡Ya no se me lo va a dar los dientes! ¡Venga, pues a vestiros rápido! ¡Vale! ¡Ya estoy, mami! ¡Ya me he vestido! ¡Muy bien, Naya, cariño! ¡Venga, pues te peino! ¡Siéntate! ¡Vale! ¡Vas a tener que llevar tus coletas de siempre, Naya! ¡Porque ya tienes la forma! Esta noche te lavo el pelo Y mañana, si quieres, lo llevas suelto Y ahora te pongo unos latitos ¡Uy, qué guapa, cariño! ¡Tú ya estás lista! ¿Dónde está Alice? ¡No sé, mami! ¡Se quedó en la habitación! ¡Alice! ¡Alice, venga! ¡Que te tengo que peinar! ¡Pero, Alice! ¿Qué haces con la peluca? Alice, cariño, ¿pero qué haces con la peluca de carnaval? Mami, es que yo quiero tener pelo Antes Naya se rió de mí Naya, ¿cómo te ríes de tu hermana? No me reí, mami Es que ella dijo que yo tenía pelos de loca ¡Ay, vaya dos! Alice, cariño, pero la peluca es de carnaval Si tú tienes un pelo precioso, cariño Y ya verás como cuando seas un poquito mayor Lo tienes más largo Venga, ahora te peino el tuyo ¡Quítate la peluca! ¡Oh, mami! ¡Uy, qué guapa! Ah, ya estás lista Venga, vamos a preparar las mochilas Voy a preparar primero la mochila de Naya Y le meto su cuaderno El lapicero Y la goma de borrar Y como tiene clase de plástica Tiene que llevar este set Que tiene tijeras Celo Una grapadora Un rotulador fosforito Grapas Y posits Lo meto en la mochila Y por último Para que pueda pintar y colorear Pinturas de colores Y lista la mochila de Naya Y ahora la mochila de Alice Su cuaderno Lapicero Y goma de borrar También el cuaderno de música La calculadora para clase de matemáticas Pinturas de colores Y no me puedo olvidar De sus gafas Venga, niñas Nos vamos al cole ¡Ven! Bueno chicos Pues esto ha sido todo Si os ha gustado el vídeo de hoy Tenéis que darme un like Y si queréis ver más vídeos Suscribiros al canal Os quiero muchísimo Y os espero En el próximo vídeo Nos vemos Chao, chao Besitos Subtitulado por Jnkoil